Con el fin de conocer el trabajo que desarrolla el sistema de justicia de nuestro país frente al feminicidio, seis funcionarios del país de El Salvador conversaron y cambiaron experiencias con el fiscal de la Nación, doctor Pablo Sánchez Velarde, en las instalaciones del Ministerio Público. Vienen a conocer el sistema de justicia de nuestro país, sobre todo del trabajo fiscal en temas de feminicidio. Cuál es la metodología que nosotros seguimos, el trabajo de los fiscales, los datos estadísticos, el observatorio de la criminalidad, los puntos calientes, los trabajos que estamos haciendo en temas de protección de la mujer y el castigo al feminicidio. Vienen a conocer la experiencia peruana para trasladar esa experiencia a El Salvador. La República de El Salvador encuentra enriquecedoras las experiencias del Ministerio Público en la lucha contra el feminicidio, así como su prevención. Por ello, desean replicar nuestro modelo en su política pública. Estamos implementando la ley especializada para el combate de la violencia contra las mujeres en El Salvador. Para nosotras es importante conocer la experiencia peruana en materia del observatorio de criminalidad, y cómo ha empezado a registrar a partir del registro del feminicidio una serie de acciones y de políticas públicas en prevención, pero también persecución y sanción del delito. El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público diseña estrategias enfocadas en la prevención del feminicidio y así logra bajar los índices en contra de las mujeres peruanas. El Observatorio del año 2009, con la creación del registro de feminicidio en el Ministerio Público, ha venido desarrollando toda una metodología de trabajo que permite recolectar, procesar, analizar las muertes de mujeres en un contexto de feminicidio en el Perú, con la finalidad de diseñar políticas que permitan fortalecer la política del Ministerio Público en el ámbito de la prevención, persecución y protección. Gracias por ver el video.